Dios me negó las caricias de mi madre Se la llevó, no comprendo yo por qué Madre querida, madre de mi alma Porque te fuiste, mi dulce madre Del alto cielo Donde tú moras Dame el consuelo Y tu bendición Destino cruel que mató mis ilusiones Se la llevó, no comprendo yo por qué Madre querida Madre querida Madre de mi alma Porque te fuiste, mi dulce madre Del alto cielo Donde tú moras Dame el consuelo Y tu bendición Música Del alto cielo Del alto cielo Donde tú moras Dame el consuelo Música Y tu bendición Música 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 Música